Con su venia, diputada presidenta. En Movimiento Ciudadano entendemos qué significa gobernar. Y gobernar más a un país en el que está en ebullición en materia no solamente de seguridad, sino de impunidad. A lo largo de la historia en este legislativo, Movimiento Ciudadano ha sido sensible y ha sido consciente de que debemos acompañar reformas en las que podamos darle al gobierno en turno las facilidades para que puedan ejercer sus derechos de combatir, y más que sus derechos, sus obligaciones de combatir el estado de inseguridad en el que se encuentra nuestro país y más de resolver los problemas con respecto al acceso a la justicia. Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano está haciendo un acto de confianza. Sin embargo, eso no significa que sea un cheque en blanco. Sin embargo, no estamos dejando de lado nuestro derecho de legislar. Estamos legislando, parlamentando. Tenemos días viendo cómo se están procesando en esta Cámara reformas de gran envergadura y que quieren que salgan de una forma rápida y expedita. Nosotros le damos también un voto de confianza a nuestros colegisladores en el Senado. Pero también aquí abrimos las puertas a todos los familiares de las víctimas, porque eso es lo que Movimiento Ciudadano ha hecho durante toda su existencia en el legislativo. Y hoy no es diferente. El día de ayer lo dije y lo sostengo. Hay un acuerdo, o había un acuerdo, en el que decíamos, esta ley es perfectible. Sí, es perfectible. Aquí estamos discutiendo el asunto de familiares de víctimas, de los cientos de miles de desaparecidos que a lo largo de muchísimos años han estado en nuestro país. Hoy no estamos dando un cheque en blanco. Hoy lo que estamos haciendo es legislando, buscando consensos, que se mejore esta nueva propuesta del gobierno. Y también hay que decirlo con todas sus letras. Se mejora la propuesta del gobierno y entonces seremos fieles observantes de que se cumpla. Ya pasaron dos años y no han ofrecido una ley que está vigente. Nosotros esperaremos que con esta ley, que hoy, por supuesto, va a pasar porque la mayoría morena tiene los votos suficientes para que pase, nosotros estaremos observando y seremos críticos y acompañaremos como siempre a las víctimas. Aquí, Movimiento Ciudadano no lo ve como un pacto patriarcal, lo ve como un acto de responsabilidad. Tenemos gobiernos y no podemos ser aislados del gobierno federal. Es por eso que el día de hoy estamos creando las condiciones para hacer de esta ley una ley que acompañe a los que verdaderamente nos gobiernan, que son a los ciudadanos y a las ciudadanas. No estamos dando un cheque en blanco. Esta ley tiene que modificarse. Y yo esperaría, nuestro grupo parlamentario, lo que vamos a hacer es esperar a que se cumpla esa modificación con los mínimos indispensables que puedan tener derechos las víctimas dentro de esta ley. Estaremos a la espera. Aquí no estamos firmando un pagaré. No hay intercambios. Aquí estamos legislando, estamos parlamentando y estamos construyendo lo mejor que se pueda dentro de las condiciones que nos deja el contexto de este poder legislativo. Por eso, estaremos en un momento más votando y dando nuestra confianza. Pero esperaremos que las reservas morena haga lo conducente y cumpla el acuerdo de ayer. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.